Hola que tal damas y caballeros bienvenidos a este canal hoy toca hacer el demostrativo para una cámara fotográfica de la marca Chinon el modelo es el CE-5 y pues bueno es una cámara que está muy suave tiene un gran lente tipo zoom de 28-80mm marca underground MC y bueno es una cámara que funciona con batería de hecho ocupa dos pilas tipo LR44 ya las tenemos instaladas en este momento y es muy importante que tenga suficiente carga también viene con un filtro skylight es un filtro skylight skylight de Kenko más o menos ahí ahí está Kenko skylight 62mm voy a ponerlo otra vez ahí está ok es un filtro que ya viene incluido y pues la lente está muy bien ok está muy bien la lente funciona muy bien vamos a girar así para que vean que se puede manipular bien ok vamos a recorrer ahí está ok tiene muy buen acercamiento muy buen enfoque esta lente ok bueno estéticamente como que estos modelos a muchos de ellos se les cayó este fragmento de vinil en esta parte entonces me he encontrado que es algo como que muy típico pero aquí tiene una como mica plástico un recubrimiento entonces no es algo que grave no está el modelo que les había mencionado C-5 esto es eh el temporizador selector de cuántos segundos quieres que esté el temporizador activado ahorita están 10 vamos a pasar a a ver ah no estaba no estaban ceros perdón 5 segundos 10 segundos dependiendo no tiene esta palanquita para simular también o manualmente cerrar allá el fondo de la lente miren ahí está ahorita lo estoy presionando todo bien ok vamos a hacer esto a ver casi no se me cae esto que hace rato se había caído el lente a ver el teléfono perdón es aperturar estoy aperturando ah estoy moviendo aquí manualmente las aperturas ok 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 bien entonces vamos a ver vista desde arriba así se ve la cámara ok trae una correa que es así como tipo cinturón ok tipo cinto dikis más o menos o sea bien estilo reporteros lo suave de esta no ahí está visto de arriba está apagado esta cámara me recuerda mucho como más o menos las creo que es una Pentax x700 más o menos se me figura que tiene un cierto parecido ok vemos todo muy bien vamos a abrir la compuerta donde va instalado el rollo ok también está excelente vemos todo bien excelente ok está todo bien cerramos ahora vamos a observar de la parte inferior ok aquí es donde instalamos las dos pilas LR44 con una moneda la insertas y ya listo ahí está el el botoncito que traba para poder rebobinar hay que primero presionar este botón y ya que lo presionaste entonces tienes que sacar la manivela esta y empezar a dar vueltas en el sentido que te indique en este caso dice que es a favor de las manecillas del reloj ok presionando el botón de la parte inferior y ya posteriormente das el giro que corresponda y con ello rebobinas el rollo ok que quede listo para revelar entonces bueno está larguito esta lente siempre ahora ok ya tenemos la cuerda vamos a ponerle un automático automático y listo de frente se va a observar así ahí está ok otra vez ok aquí como está apuntando a una dirección a una dirección orientada hacia allá que casi no hay luz por eso tardo más en cerrarlo ok ahí está ok otra vez ok depende mucho de las condiciones de iluminación es como se va a comportar las aperturas todo no hasta acá y aquí como ya no le está dando tanta luz ahora sí ok lo mismo pero ahora con luz ok ahí notan la diferencia frente ok ahí ya está apuntando un punto a un objetivo que no hay tanta luz es muy sensible a los cambios vamos a ir ahora con el temporizador vamos a decir que unos 5 segundos para ello voy a quitar la antorcha se va a prender la luz led incluso tiene la alarma una con antorcha mismo procedimiento cuerda disparo ahí está ok fue más rápido porque le está llegando mucha luz ok 10 segundos ahí se pudieron dar cuenta que ya lo pusimos aquí es en 10 y hace rato lo pusimos en 5 lo vamos a apagar ahora ceros con mucho cuidado y manualmente le vamos a ahorita está en la posición de automático aquí en el reloj el reloj está en automático ok pero nosotros le vamos a cambiar ahora a otra velocidad más baja vamos a dejarlo si 60 ok disparo que no se ve como así aquí no importa al lado que apunte lo va a dejar a una velocidad fija ok la duración va a ser la misma le vamos a poner otra más bajita que va a ser el número 4 ok número 1 ok otra vez ok y lo regresamos a lo que es el automático ok quitamos la antorcha a ver quitamos la antorcha quitamos el automático ahí está ok que más nos falta bueno nos queda desmontar la lente que vean que onda con esto va a ser de este costado lado derecho visto bueno si lado no la vez que quiero no perdón va a ser generalmente es este botón pero no perdón es este botón que está aquí este está con mucho cuidado ahora vamos a ver como luce por dentro ahí está ahí está ahí está iguales ok lo vamos a apagar y el lente así para que vean que tal el lente ok vamos a volver a colocar aquí el filtro que de hecho le sirve como protección también para evitar que el lente se vaya a rayar ok vamos a dejar aquí así, ya está y igual para volverla a poner vamos a ubicar los puntos, el punto color rojo que en este caso lo trae por un lado ahí lo podemos ver ahí se visualizó ok vamos a alinear marca con marca mucho cuidado empujamos suavemente ahí está ya quedó coprado el lente ok prendemos otra vez ok otra vez está apagado ok bien pues como se pueden dar cuenta la cámara la cámara está muy suave está muy buena esta cámara responde efectivamente a todos los cambios de iluminación y bueno lleva a cabo sus tareas de manera totalmente correcta a ver se estaba pasando observar el exposímetro como se ve en la escala este es un detallito que se me anda pasando a ver está la vista hacia aquí antes de irnos no recuerdo exactamente a ver por aquí se debe ver yo recuerdo que si lo trae si se alcanzaba a ver como leds por dentro a ver a ver si lo puedo a ver si lo puedo detectar aquí ahí está ahora va a ser de este lado ajá ahí está ahí lo pueden ver ok vamos a ver a ver si no se me a ver si no se me corta el video porque este tipo de tomas es medio complicado ahí está ok ahí más o menos se ve la escala a ver ahí más o menos ahí se ve la escala ajá ahí ok más o menos ok ya vieron que mientras le presiono el botón si está reaccionando ok está prendido automático y bueno lo vamos a apagar pero si lo más importante es que como les mencioné esta cámara si está está obedeciendo está respondiendo bien a los cambios de iluminación que se tengan ok la correa es como tipo cinto bien suave y pues bueno a ver vamos a ver si lo ponemos aquí ahí ya bien pues ahí lo tienen cámara fotográfica Chinon Chinon C-5 en formato 35 milímetros funcionando de manera correcta en excelentes condiciones salvo por la falta de vinil que tiene aquí pero es algo que no afecta el desempeño ok ahí lo tienen espero les haya gustado este video espero les haya servido ok si es así pues no dejen dejar likes comentarios suscripciones compartir será siempre bienvenido ok muchas gracias nos vemos hasta la próxima